Se te pudre la pileta, te salen los porteros en el fondo de la piscina. ¿Crees que los químicos pueden afectar al florador salino? ¿Como está generando floro? Todo ese tipo de preguntas me las hicieron en uno de los últimos videos. Ahora te las voy a responder una por una. ¿Qué es lo que quiere saber de la gente que preguntó en el video? A ver, vamos a ver. Acá dicen, ¿Como se eliminan los hongos negros del fondo de la pileta? Para eliminar los hongos negros tenemos un producto que es el fungicida para hongos negros. Esto se aplica 1 litro cada 50.000 litros de agua. Lo recomendable es utilizar muy bien las zonas donde hay hongos. Recuerden que el fungicida, si el verde que está impregnado ya brotó, lo va a matar pero la mancha negra le va a quedar. Con lo cual, esto es ideal siempre. Si tienes una piscina que le suele brotar el hongo negro, ponerlo cuando hacen el primer llenado de la temporada. ¿Como se mide el pH del agua de la pileta? Oh, y esto es una de las cosas que más me gusta. Con esta simple cajita azul, que es una cajita mágica, esto se llama test kit. Esto nos va a permitir conocer cuánto es el valor de cloro que tiene nuestra piscina y cuánto es el pH. Para esto, vamos a llenar este dispositivo con agua hasta donde marca la rayita y le vamos a agregar 4 gotitas de reactivo de cloro y 4 gotitas de reactivo de pH. Justo acá tengo uno que es el que usamos en la piscina del showroom, así que me venía a Bárbaro para mostrárselos. ¿El clorador salino es compatible con los químicos de la pileta? Obviamente que es compatible, pero no sería necesario agregarle químicos a una piscina que tiene cloración salina. ¿Por qué? Porque una piscina que tiene sal y un equipo de cloración salina va a generar los gramos de sal necesarios para mantenerla impecable. O entregaríamos cloro manualmente. Así que, llegado el caso de que se ponga verde, sí se puede poner clarificante, por ejemplo. Sí podemos usar albicida, pero la parte de cloro está resuelta con la sal que le ponemos y con la generación de cloro a partir de la sal que hace el cloración salina. ¿En qué momento se coloca el cloro para hacer el shock? El cloro para hacer un shock, lo ideal, yo te recomiendo, es el cloro granulado de disolución rápida. ¿Por qué? Porque es el cloro que se va a disolver muy rápidamente y va a actuar sobre las algas. Recuerden que el shock es exagerar la dosis de cloro para cortar el ciclo de proliferación de algas. Si tu piscina ocupa normalmente 30 gramos cada 10.000 litros de agua, te recomiendo, en ese momento de hacer el shock, poner, por ejemplo, 90 gramos cada 10.000 litros de agua. El shock lo podés hacer conjuntamente con el clarificante y en 24 horas vas a poder tener todo sedimentado en el fondo para pasar el limpiafondo en desagote y dejar el agua que salina nuevamente. Max, la última pregunta es, ¿el agua recogida con el limpiafondo va al desagote o al filtro? Mirá, voy a bajar un filtro para mostrar cómo es el procedimiento. Cuando vamos a pasar el limpiafondo lo hacemos en desagote, o sea, vamos a poner el filtro en la función desagotar. El agua va a venir desde nuestra bomba, va a pasar por adentro de la multiválvula sin pasar por adentro de la carga filtrante, con lo cual la vamos a tirar afuera de donde vaya nuestra salida de desagote del filtro, ya sea a un desagüe pluvial, a la cloaca o a la tierra, si estamos en un campo o en algún descampado. La idea es que toda esta suciedad que está sedimentada en el fondo no quede adentro del manto filtrante para que no ensucie la grava y nos vuelva después por los retornos a la pileta.